La Cámara de la Cámara En tu cara, cuando me despierto, ya no encuentro nada Y que te marqueabas, no te dije nada, pero si te cuento tu triste mirada No me mires, no me hables, que mi corazón se ha vuelto Cobarde, 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 cobarde Yo no te quería, cuando me adorabas, ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mires, no me hables, que mi corazón se ha vuelto Cobarde, 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 cobarde Tu corazón se ha vuelto, cobarde, cobarde, sucedió desde la noche en que tu me abandonaste No me mires, no me hables, que mi corazón se ha vuelto, cobarde, cobarde, cobarde Porque esa fue una lección, que aquel día me enseñaste No me mires, no me hables, cobarde, cobarde, cobarde No me mires, cobarde, 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 cobarde No me mires, cobarde, 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 cobarde No me mires, cobarde, 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 cobarde Música Ay, Mosquera Blanco, ay, Mosquera Negoro Ay, García Blanco, ay, García Negoro Por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son Mosquera Ay, Castillo Blanco, ay, Castillo Negoro Ay, Perea Blanco, ay, Perea Negoro Por el hecho que le haya caído menos leche al café, ellos son Castillo Ay, González Blanco, ay, González Negoro Ay, Rodríguez Blanco, ay, Rodríguez Negoro Por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son González Música La señora buscó del negro lo sabrosito Música 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 Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Música Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu veras Música 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 Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Te lo juro que si Música 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 Llorará, 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 llorará Llorará, llorará, llorará Cómo lo sufrí yo, llorará Oye tú llorarás, nadie te comprenderá, todos los malos que hiciste, vaya mira lo pagarás, llorarás, 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 tú me hiciste sufrir, ahora te ríes soy yo, que yo te doy, que sí, que sí, ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero, llorarás, venga pa' la caja me voy, llorarás, esta es la vida mamá, llévate la vida. Ella sabe darse toda en un instante, derretir con la mirada un corazón, Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, darle un beso, ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverle a ver No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amor, cicatrices de amargura y de dolor Vino de ella y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverle a ver Quiero iba a imaginarlo, yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos de amor, en un inverso se nos quede en un abrazo Donde se suben esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más Del que podrán decir, donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Nos casemonos Por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar ¿Es dónde o el cuándo? Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben No estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas Para que estemos solos, amor Que el universo se nos quede en un abrazo Donde se suben estas dudas Y esos miedos que nos quedan en el pasado Para que estemos solos, amor En un día sin fin, sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí Estamos solos I'll always love you For the rest of my day You have won my heart and soul When you're treated to you You gave me all When I needed someone near You bring me happiness Every day Every day Every day Come to here Oh, 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 oh I'll always love you For all that you are For all that you are You have made my life complete You are my lucky star You are my lucky star You are the one You are my lucky star You have been Trained for You are my everything You are my everything My hope and ask for more I will never love you For all that you are I need you to know For all that you are I need you by my side, baby You are my love and praise And again 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 and yeah Juanito, Juanito Olélo, 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 oléla Oye, Juanca De corazón, de equipo querido Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Y cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres queremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras No te aferras A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más grande Oh, no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y te regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Oye cariño Así fue, así fue Yo te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto Y hoy te has vuelto Ya ves que no hay nada Ya no quiero ni puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que te enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue Que yo, que yo Debería de querer Así fue Así fue Lo que me hiciste Caballero Me dejaste sola solita Llorando y muy triste Así fue Que yo, que yo Debería de querer Yo no te puedo querer Y ya no puedes volver Oye mi nero Ese amor Ese amor fue de ayer Así fue Que yo, que yo Debería de querer Fíjate bien en la vida Todo se pasa y se olvida Llegó la hora que te busqué No te quiero conmigo Pero quiero que estés junto a mí No te quiero conmigo Pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo Pero quiero que nada te falte Ese daño Mucho daño Y ya no puedo amarte Ese daño Amarte Dímelo ¿Qué hago? Baby Y ya no puedo amarte Mi amor Contigo en una trampa Bebé Y ya no puedo amarte Mi amor Una contradicción Una contradicción No te quiero conmigo Pero quiero que estés junto a mí No te quiero conmigo Pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo Pero quiero que nada te falte Me hace extraño Mucho daño Y ya no puedo amarte Y hace daño amarte Y hace daño amarte Es que no puedo explicarte Una contradicción Yo y con todos mis amigos Me borré de ella Y es que yo me creí El gran conquistador A todas las quería Con ser Y ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Hoy burlada como ella Ella sola se quedaba Sin la más remota idea De que hacer con su vida De que hacer Como te espera La condena Rechazó Quien te amara Una cualquiera Y es que yo me creí El gran conquistador A todas las quería Con ser Y ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Hoy burlada como ella Y de nuevo Las estrellas de Nietzsche De Cali, Colombia Y yo que me creí Conquistador Ahora sufro y lloro Mi dolor Y es que el dolor Que causé yo en ella Hoy la estoy pagando Y sufro una condena Y yo que me creí Conquistador Ahora sufro y lloro Mi dolor Y tú no nos Me acostumbraste A vivir sin tu presencia Por tu lamento Con tu partida Eres todo para mi Eres mi vida Buena suerte Corazón Yo te deseo Lo mejor Donde quiera que tú estés Está mi corazón Y aunque no estés a mi lado Llevo en mi memoria Momentos pasados Cuanto reíamos Cuanto lloramos Aquí te espero Regresa pronto Regresa pronto Por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto Por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Hoy yo muero Hoy muero por saber Cómo es tu vida Y me pregunta el corazón Si te hago falta Buena suerte Vida mía Yo te deseo En tu partida Donde quiera que tú estés Estaré yo Regresa pronto Por favor Pronto Muy pronto Aquí te espero Regresa pronto Por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Regresa pronto A mi lado Mi amor Te espero Te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin Ya no hay flores Ni nadie Regresa pronto A mi lado Mi amor Te espero Te espero Un angelito Caería del cielo Si tú Regresaras a mí Eh eh Rú Póngale Yo te quiero ¿Y por qué será? Lo contesta agudo No lo dudes No lo dudes más Aunque en el futuro Comprendo La mentira Que sería Si tu amor No merezco No me ames Más queda de otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque sé el destino Porque no se mueve Porque no se mueve Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mí Te cremo No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Y no partiremos Ellos no se pueden Pero en este cielo Sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo No me ames No me dejes No me ames Mi corazón Por eso no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame A veces Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mí No me ames Para si olvidaste De tus días tristes Quiero que me ames Quiero que me ames Como el sol que sale tras de la tormenta Todos cobertas en la brisa estela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!